Dicen que el Michoacán por ahí lo mira a pasear En una troca blindada, con una super pajada Muy pocos saben su nombre, no tolera los corrientes Es un hombre respetado, y a los que no han traicionado Solo andense con cuidado Muchos que querían quemarme No llegaron a mi alcance Es lo que dice el muchacho Anda bien acompañado La lealtad le han demostrado Amigos tiene contados, nos cuenta con una mano El que no está preparado Atrás se viene quedando Él seguirá elaborando Aquí se acaba el corrido Del muchacho Michoacano Un hombre que ha batallado Por todo lo que ha logrado Y eso hoy queda comprobado